El Mercado 20 de Noviembre fue construido en 1882, en lo que hoy conocemos como el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. En el pasado, esta plaza era ocupada por vendedores que construían un tianguis en esta zona. Sin embargo, cuando la Plaza de las Armas se convirtió en el Zócalo de la Ciudad, los comerciantes tuvieron que desocupar el lugar y fueron trasladados a la Plaza del Marqués. Yo prácticamente nací aquí, en el Mercado 20 de Noviembre de la Ciudad de Oaxaca. El cocinar es un relax, realmente es estaciarme la cocina. Con la finalidad de que tanto el Mercado 20 de Noviembre como el Benito Juárez se encontraran cercanos, situaron a este tianguis en lo que antes fueron las celdas, el hospital y el huerto del ex convento de San Juan de Dios. El Mercado 20 de Noviembre, mejor conocido por turistas y locales como el Mercado de las Carnes, se localiza en la calle 20 de Noviembre en el centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Aquí se puede disfrutar de ricas carnes asadas tradicionales de la entidad, como el tazajo, la cecina o el chorizo, acompañados de tortillas hechas a mano, guacamole, chapulines y verduras que se pueden encontrar al interior del mismo. En este momento, ustedes recomanconon la comida, apoco al perro saludable, anuando su al perro saludable, apoco a un perro y raro 것 kennengelo. Este es el que yo vi, donde los ponen la comida, el perro de la esta, Este es el que vi, donde les vimos, donde tú, tienes el comer. Cara, el parra de la comida, la medicina de vacuna, y los perro de la comida, y la medicina de vacuna, y manos conjen la alimentación. So they like, they put the vegetables right on the coals. Oh, what you saw on Asi Rodin? No, the Rick Bailiff's. This is like the famous Mexican show. Huh? Con información de Mariana Barranco, MVM Televisión. Con información de Mariana Barranco, MVM Televisión. Con información de Mariana Barranco, MVM Televisión.